La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro, la mano arriba Cintura sola, a media vuelta Danza el culuro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza el culuro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Con la mano arriba La primera empresa que vamos a visitar, Brutman Producciones Esa chica que está ahí es Karen y ella tiene el negocio de hacer fiestas infantiles Karen Brutman, ella comenzó trabajando para otros Vamos a ver su historia y vamos a ver su negocio Karen, ¿cómo estás? Hola Nano, ¿cómo estás? Hola Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar Somos la banda de la rima, ven y con nosotros vamos a rimar Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con cereza Que rima con destreza y rima con princesa Vamos todos a sacudir la cabeza Vamos a cepillar una parte del cuerpo que rima con caramelo Que rima con abuelo y rima con anhelo Vamos todos a cepillarnos el pelo Somos la banda de la rima, la más divertida que puedas encontrar Somos la banda de la rima, ven y con nosotros vamos a rimar Vamos a sacudir una parte del cuerpo que rima con maderas Vamos a ver, al regresar, cómo es su negocio, a qué se dedica, por qué Brutman Producciones es uno de los líderes en este segmento de fiestas infantiles Y eso nos lo va a contar, al regreso Continuamos aquí en nuestro programa dedicado a fiestas infantiles Saca lápiz, papel para que anotes, para aprender ¿De quién se aprende? De los líderes Estamos con Karen Brutman, que en el anterior bloque nos contó su historia Ahora nos va a contar sobre su negocio Karen, tu lema, ¿cuál es? Es Brutman Producciones, eventos hechos con detalle Ajá, entonces podríamos decir que ahí hay una primera diferenciación tuya Así es Es siempre importante, ¿qué más podemos decir? ¿Qué otras cosas te pueden diferenciar? Bueno, por ejemplo, nosotros siempre llegamos una hora antes en promedio Y tratamos de recibir a todos los niños, ¿no? Si tenemos personajes, los vestimos primero, las bailarinas ya llegan listas Exacto Mucho frío ¡Eso! 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 ¡Arriba! ¡Porque sola, traje verde, se enamoró! ¿Ven aquí? ¡Eso! ¡Ven aquí arriba! ¡Arriba! ¡Aquí está ahí arriba! ¡A ver! ¡Ven aquí arriba! ¡Araia, araquita, que sube la escalera! ¡Ara! ¡Arriba! Entre todos se divertirán ¡Ay! Entre todos se divertirán Por excelente que tú puedas estar ¡Ah! ¡Por asombro!